hola a todos y bienvenidos a qué sorpresa en el vídeo de hoy os voy a enseñar la colección feliz en tu día de 10 no hace poco se enseñe que me habían regalado esta colección por mi cumple y bueno como siempre os la quiero enseñar más en detalle para que las tengáis directamente para buscarla mucho mejor si estáis interesados en comprarla es una colección de temática de cumpleaños evidentemente y la verdad es que me parece preciosísimo así que nada os enseño como siempre vamos a empezar por los papeles en este caso son 20 hojas más la portada indica aquí impresas a una cara de 190 gramos es verdad que la portada es del mismo papel qué que las hojas en donde es bueno pues se pueden aprovechar todos estos cuadritos así que bueno pues está guay y por ejemplo pues esta parte también la podríamos utilizar y pues nada vamos a empezar a ver las hojitas bueno la primera es un básico así tipo de cuaderno se llama a cuadros es en un amarillo así bastante intensito es verdad que todos los colores de la colección pues son bastante intensos aunque es verdad que ha hecho una buena combinación entre colores muy brillantes y colores pastel me gusta un montón bueno pues esto un básico aquí otro en mint con topitos en blanco que se llama algodón este que se llama babel gum que son rayas en mint y blanco y luego los corazones y las máquinas de chicles o carmelos vamos bueno este que me gusta un montón que es el de conejitos que no sé el conejito me parece me parece muy majo así que me parece muy chula la página el de confeti que también está muy chulo que no sé si lo apreciáis pero bueno tiene rosa en dos tonos amarillo y mint bueno este que es la llamita de la colección que me parece una auténtica monería está como en dos formas y está así como separada y el fondo es de rosa con rombitos blancos se llama cookies y la verdad es que le viene al pelo la el nombre ésta se llama cumpleaños que es una d de palabritas o frases en rosas y un poquito subido y el fondo tiene pues no se me ha de sentir como algo de textura vale no es como liso del todo pero bueno la verdad es como muy bonito aquí los conejitos con otros tonos en lugar del naranja que tenía antes con los colores verdes fantasía se llama esta hoja pone fantasía todo el tiempo y de fondo es naranja aquí fiesta que veis aquí están los colores como más intensos y aquí los colores como más pastel y combinan bastante bien en ambos dos ambas dos gamas de colores este es como un color lima con los rombitos también en blanco en multicolor se llama este que es todo gallitas con los colores de la colección otro básico este se llama over the rainbow bueno pues está tiene todo de todo pero la verdad es que la hoja es preciosa estoy dándole vueltas a cómo utilizar esta hoja porque claro me parece preciosa pero no sé muy bien por dónde cortar me da miedo cortar y no sé muy bien por dónde voy a hacer así que tengo que darle una vueltecita a esta esta hoja luego estas de se llama pétalos son florecitas así en mí puntitos bonitos sin más rosita palo o no está un poco tirando salmón y topitos en blanco la hoja de tarjetitas como veis hay de distintos tamaños no son todas iguales y tartas tartas corneo bueno pues tartas de unicornio con tassel sobrefondo o mil top y puntitos de colores un cielo color de rosa bueno pues eso básicamente que esta es muy bonita está así que la veo como más fácil para utilizar bich y un bich y en esta es la última un bich y en rosita y blanco una monada la verdad la verdad es que como veis la colección combina páginas que están mucho más estampadas con otras que son muy básicas a mí eso me encanta porque me encanta si en un lado le pongo mucho estampado me encanta en el otro ponerle uno como más lisito así que creo que voy a sacarle mucho partido a la colección y pues bueno esto serían los papeles después tengo la hoja de acetato impresa que me la regalaban creo si no me equivoco como os comenté que debe de tener alguna rata yo ya os digo que no no se la ha encontrado estoy grabando el vídeo hoy a la vez que grabé el hall entonces no sé si ya me habréis dicho o no cuál es la rata si no pues podéis dejarla por aquí por comentario si vosotros la habéis encontrado si no y yo en el momento en el que la encuentre si no lo he encontrado aún también os lo os lo dejaré y bueno pues nada pues hoy a una maravilla el acetato también lo tenemos después os voy a enseñar en las 12 piezas en pone que son stickers de de goma bueno como veis están súper chulas tienen cuatro que está tienen para colgar y las otras son para para pegar supuestamente pero no sé si son ya autoadhesivas no no son otra vez y vas hay que pegarlas entonces entonces por qué se llaman stickers no pregunta por qué se llaman ravel de cuesticas si no son stickers si son los colgantitos y adornitos no sé bueno que sin más que a mí me da lo mismo eso porque además yo principalmente de confesaros que la he cogido por las que son para colgar para colgar de los lomos y pues me ha encantado también como no cuando hay en amels intento cogerlos porque al final así me pegan perfecto con las colecciones y luego los que me sobran pues siempre los aprovecho para otros proyectos en este caso a excepción del naranja que no es un color que yo suelo utilizar habitualmente el resto los puedo utilizar prácticamente con cualquier colección así que no dudé en cogerlos bueno y luego los daicas que vienen todas estas piezas vale las he separado aquí un poco para que las veáis como veis algunas tienen fue el dorado está muy chuli aquí el logo de la colección también con fue el dorado el feliz cumple con fue el dorado esta que es enterita de foy luego están estas para decorar y luego una cosa que me ha encantado es que hay un montón de estas chiquitinas así de aicas pequeñitos que a mí no sé por qué pero me ven súper bien para para decorar les saco bastante partido a este tipo de de la y catas y chiquitines y luego por supuesto por favor las llamas o sea es que son una y conejito también la llama con el arco iris los tassels estos también están muy chulos bueno pues es que hay un montón de piezas que nos van a permitir decorar nuestro álbum de una forma chulísima pues bueno esto es lo que yo he comprado de la colección feliz en tu día este debe confesaros que me encantaron los sellitos pero si os soy sincera prácticamente no los uso estoy intentando sacarle partido a los que yo tengo con lo cual me parecía un poco absurdo comprarme más ellos que es algo que no que de momento no no uso suficiente me parecen súper bonitos me parecen básicos me parece que se puede sacar mucho partido y son chiquitines además que tienen un precio también muy interesante pero comprarlos para almacenarlos como almacenó otros pues así que los sellos de frasecitas y abecedarios y todos esos como los más básicos sí que los utilizo pero los que tienen ilustraciones apenas lo hago entonces por eso no lo no los coge y bueno pues no cogí más material porque porque eso pensé en que era lo que iba a utilizar yo pero he de deciros que me ha encantado todo lo que se ha sacado de la colección me parece que a todos se le puede sacar mucho partido pero como os digo para como yo trabajo creo que con esto es más que suficiente y pues nada más no sé si habéis comprado la colección si habéis picado con ella si os gusta si no os gusta yo que sé es verdad que es un poco infantil digamoslo así pero bueno a mí si me regalan me hubiesen hecho en mi comida años una tarta del unicornio pues yo hubiese estado encantada la verdad así que bueno pues eso nada más que quería enseñaros la para que la tengáis por aquí por el canal separadita por si la necesitáis encontrar para echar un vistacín y lo dicho que espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis si os ha gustado darle a like y no olvidéis suscribiros al canal para no perderos los siguientes muchísimas gracias por ver el vídeo y agur y